En Galicia se han firmado un 1,72% de contratos de renting a través de la plataforma Renting Finders, que analiza en qué regiones se realizan más este tipo de transacciones. Entre los gallegos que se decantan por este alquiler, el SUV es la opción más elegida por un 1,88%, mientras que un 1,74% opta por la berlina y un 1,36% prefiere un compacto. Analizando las provincias, Coruña y Pontevedra son las que lideran la comunidad, a pesar de que registran un 0,69% de las operaciones de renting cerradas a través de la web. Por su parte, Lugo ocupa una posición intermedia con un 0,27% y Ourense no supera el 0,7% de los contratos. A nivel de comunidades, Cataluña es la primera donde más contratos de renting se realizan, lo que supone un 29,37% con respecto al resto de España, seguida de Madrid con un 25,53% y Andalucía con un 12,35%. La radiografía del renting en nuestro país, elaborada por Renting Finders, indica que en el año 2022 se cerraron el 47,9% de las operaciones con particulares, el 31,3% con empresas y el 20,8% con autónomos. Las ciudades con mayor población son aquellas donde se registran más operaciones de este tipo, siendo Cataluña el principal mercado de renting con un volumen del 29,37%, seguido de Madrid con un 25,53%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!